¡Hola, hola, colorines! Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal Mundo Colorín. Bueno, colorines, pues ya tengo aquí a Piscilo, el nuevo. Como me habéis comentado, de momento sólo está en España, pero yo creo que pronto llegará también a otros países. ¿Qué no es bonito? Como veis, ahí al lado tengo el anterior generación. Luego les iremos comparando. Pero primero quiero mostraros lo bonito que es. ¿Y qué me decís de la caja? ¿Es preciosa? ¿Qué? ¿Vamos a verlo? Pues venga, lo primero de todo te voy a sacar de ahí, pequeño. ¡Ay, pero qué bonito que eres! ¡Hola, pequeñín! Bien, como veis, trae ya el pañal de plástico, como los New Generation. No trae sorpresa. Viene con su hojita en el pelo y su pelito verde. Una mariquita en el moflete, chupete y el cordoncito. Vamos a ver un poco la cajita. A ver, le voy a poner ahí. Como veis, es como más reciclada, más en color craft. Tiene la incubadora. Abajo pone jala para abrir el tablero conductivo activador. Eco-friendly power. Buena on death. Como veis, aquí es donde tendremos que poner a nuestro pistilo a reposar. Decorale a pistilo su incubadora con cosas recicladas, pegándolas aquí. Eco power total. A ver qué pone por aquí. ¡Uy, qué bonito! Cambia de color con agua helada. Luego lo veremos. Feeling good. A ver, en el otro lado. Mirad, el suero también es diferente. En el pistilo de generaciones anteriores, que le tengo aquí... Uy, perdón, pistilo. Viene así como con leche, líquidito blanco. Y este trae como micropartículas verdes. Pone... ¡Yip, yip! ¡Hurra! A la tierra hay que cuidar ya. Sale pistilo con el mundo. Agita su casizuero plankton para activar el mega power. Hazle chiquitic chakra, enfermera Tania. Por debajo, como siempre, el QR, todo lo que viene, las advertencias y demás. Y a ver, por aquí detrás, ¿qué pone por aquí? Pistilo. Eco friendly hasta la médula. Uno. Érase una vez un noble casimerito aterrado de ver cómo estábamos acabando con la tierra. Un buen día tuvo la idea de darse una vuelta por la tierra para ver si podía ayudar al cuidado de este planeta. Y así, enseñarles a sus padres adoptivos la importancia de cuidar las plantas porque neta se sienten. Como también sienten en el planeta cuando lo tratamos mal. Y cuatro. Y para aprender, nada como el ejemplo pistilo, se mete en una maceta y se riega como plantuki con agua helada. De la felicidad hasta cambia de color. Desde luego, como he dicho, lo veremos. Mirad, ahora quería enseñaros un poquito la diferencia. Voy a poner aquí el pistilo con el otro pistilo. Uy, mira, se diferencia mucho el color. Las cajas. Mirad. Como veis, esta es eso de colores más naturales, más colores tierras. Y esta anterior son de colores más vivos. Pero si os dais cuenta, prácticamente son iguales. Han cambiado un poco los dibujitos. El suero, como os he mostrado. La enfermera Tania ya sale la moderna. Y por detrás nos decía exactamente lo mismo. Bueno, pues ahora vamos a ver qué más nos trae este pistilo. Tiene que traer sus papelitos como en el resto de casimeritos. A ver, a ver. Aquí están. Vamos a verlos. Trae una mantita y es totalmente diferente a la que ya tenía el pistilo de anterior generación. Uy, yo creo que incluso mucho más grande. Es una hoja gigante llena de margaritas. Neonato. A ver que os enseño la otra. Veis, la otra simplemente era así. A ver, voy a ponerla encima. Sí, es un poquito más grande porque sobresalen las esquinitas. Pero bueno, tienen el mismo tamaño. Lo que pasa es que está bien en liso. Y esta hace la formita de la hoja. En este caso esta es mucho más colorida. ¿Qué os parece? Bonita, ¿verdad? Vale, pues esta la dejamos aquí. Y esta la dejamos aquí. Y como no, trae... A ver, algo me falta aquí yo creo. La tarjeta de identificación. Ah, sí. La carta de vacunación, que es mucho más pequeñita. Qué cuqui, qué chiquitita. Y el acta de nacimiento. Son bastante más pequeños. El carnet no, pero el resto de papeles son más pequeñitos. Mirad, que tengo aquí también los de pistilo. ¿Veis? La tarjeta no. La tarjeta, bueno, sí que es un pelín también más pequeña. Pero la cartilla de vacunación, sí. Totalmente muchísimo más pequeña y nada que ver con esta. Y el acta de nacimiento igual. Lo han hecho súper pequeñito. Versión mini. Pero igual de bonito. Vale, pues estos por aquí. Y estos por aquí. Como no, también nos trae el instructivo. Como veis, pues... Tengo aquí el otro también. Son prácticamente iguales. ¿Veis? Cambio un poquito, pues eso. El diseño. Pero por lo demás... Yo creo que además pone exactamente lo mismo. Ahora lo vemos. A ver. Vamos a ver qué nos cuenta. Instrucciones muy picudas para ser el más vivido de Neondatitlán. Todavía se me da fatal decir el nombre del planeta. Algún día lo conseguiré, lo prometo. El género Casimerito es una especie mega ternurita llegada de Neondatitlán. Se caracteriza por ser unos adorables pimpollos en busca de cuidados y amor en la Tierra. Los cuidados que requieren son muy especiales y altamente extremos y deben ser arropados de amor y ternura sin límites. Ya sabéis, tenéis que quererles muy, muy, mucho. Piscilo pertenece a esta especie y sus grandes cualidades son el amor por la naturaleza y el medio ambiente. Le rayan los baños de sol. Disfruta de su casipapilla en un piquín al aire libre y los baños de agua helada. Por lo demás, pues es lo mismo. Como hay que dejarla en la incubadora de dos a tres días y si no os aguantáis podéis cargarles y darles un besito y volverles a dejar. Transcurrido el tiempo, ya está preparado para ser mimado todo el tiempo. El nombre podéis dejarle el que tiene o cambiárselo. Ya sabéis que a mí me gusta dejarles el nombre, pero en este caso al tener dos ya veré a ver cómo les diferencio. El ombliguillo ya sabéis que hay que curársele y tapárselo siempre que no esté conectado al casisuero. Si no tenéis una curita podéis ponerle un trocito de algodón con una gotita de agua purificada o potable. Por lo demás, todo igual que el resto de neonatos. Lo único que ahora puede que venga con caquita o no. Y ahora sí que sí, voy a enseñaros a estas criaturitas más de cerca. Bueno, pues este es el nuevo, que ya lo habéis visto. Voy a quitarle el chupetín para que le veáis bien. ¡Tin! ¡Ay! No es precioso. Y voy a coger el anterior. A ver, pero os voy a poner al revés. Como veis, yo creo que hasta de tamaño es un poquito más grande el nuevo, sobre todo en la cabeza. No sé si lo podéis apreciar. Estos tienen la forma como más de melón y estos son como más redonditos. Los ojos también son mucho más grandes. No tiene marcadas las mejillas. Y este trae mariquita y este no. El pelito, mirad, es también más clarito el del nuevo. La hojita es exactamente igual. Y el color este es como más mint y este es más verde manzana. El ombliguito, bueno, como ya se lo cure y ya no le hace falta, sí que es igual también. Le tengo por aquí para enseñarosle. ¿Veis? Este sí que era exactamente igual. Y luego los nuevos ya traen el pañal de silicona y los anteriores todavía le tienen de tela. La verdad que son mucho más cómodos estos de silicona. Porque estos se les acaba bajando, no les sientan nada bien. Por lo demás, bueno, pues el chupetito que este le trae con la puntita blanca, este verde. Siguen trayendo la pulserita identificadora en la muñeca. Y nada más. Sigue poniendo Neonatos 2011, Destroyer. Y por lo demás, los piececitos son iguales. El cuerpecito yo les veo prácticamente igual. Quizá este un poco más alargado o será por el pañal. Y los dos son preciosos. Yo les trato como chicos, pero en realidad no sé si es chico o chica. ¿Vosotros sabéis si son chicos o chicas? Y bueno, ¿qué hacemos para diferenciarles? Pistilo y pistilo. ¿Qué hacemos? ¿Pistilo 1, pistilo 2 o pistilito, pisti? ¿Cómo lo hacemos? Ayudadme a elegir nombres y no para uno de ellos. Y por lo demás, creo que no tengo nada más que contaros. Así que vamos a pasar a meterles con agua helada. A ver cómo cambian de color. Recojo un poquito de esto, despejo y os veo ahora mismo. Bueno, colorines, pues ya les tengo a Piki preparados para echarles el agua helada. ¡Vamos allá! ¿Veis cómo cambia de color? ¡Qué oscurito se pone! A ver tú... ¡También! Contigo ya habíamos probado, pero... ¡Ah! Como hace mucho calor, se les quita el color enseguida. ¿Pero veis cómo cambia? ¡Es chulísimo! ¡Qué negrito se pone! ¡Tú también, pistilo! ¿Cómo os gusta, eh? ¿No os costó y veis que está muy fría? ¡Hala! Está súper fría, ¿verdad, chicos? Pero os gusta mucho y os relaja. Bueno, con esto creo que ya es suficiente. Mirad cómo por detrás les da también. ¿Veis en cuanto les tocas con la mano calentita? Pues enseguida vuelven a su color original. A ver que les mojo otro poquito para que les veáis. Y os les enseño más cerquita. ¿Veis? Mirad, ¿ves? Enseguida... ¡Uy! Como tengo las manos calentitas, enseguida se les va el color. ¿Os gusta, eh? ¡Venga, otro chapuzón! ¡Venga, el último os saco y os seco, ¿vale, chicos? Que ya por hoy habéis tenido bastante. Otro día os mojo otro poquito más. Voy a por vuestras toallitas. A ver, ya las tengo aquí preparadas. ¡Venga, Pistilo! ¡Afuera, campeón! A tapar, a tapar. Así. Para que cojas calorcito y vuelvas a tu color. Estás muy guapo de oscurito también. Mira, te voy a hacer un corazoncito. ¡Uy! ¡La P de Pistilo! Como veis, enseguida vuelven a su color normal. A ver, ¿qué saco a tu hermanito? Ven aquí, tú también. Ahí. Así. Bien enroscadito. Así. Tú cambias enseguida, ¿eh? Eres más caluroso. Bueno, pues aquí están. Ahora te voy a curar el ombliguito. Y a meter en la incubadora por tres días. A ver, que retiramos esto un poquito aquí. Quédate aquí, pequeñín. Tengo preparado ya aquí el agüita purificada. El bastoncito. Ahí. Vamos a coger el suerito que está por aquí para ponértelo ahora también. Y tu incubadora. Que la tengo por aquí también. Vamos a ver. Vamos a sacar la parte de abajo para ponerte. Uy, todavía tienes frío, ¿eh? Todavía estás con color oscurito. Venga, vamos a ponerte ahí. A ver. Esas manitas. Voy a quitarte el ombliguito. A ver, ciérrales ojitos, mi amor. No va a ser nada. Ya está. Muy bien, campeón. Te voy a echar un poquito de agüita. Vale. Y te lo limpio muy bien. Te has portado fenomenal. Y ahora tienes que ir a reposar durante tres días en la incubadora. Te voy a secar bien para que no vayas mojadito. Así, pequeño. Te voy a dejar hasta con la mantita. Conectaremos ahora el suero. A ver, pequeño. Que te pongo por aquí. Así, chiquitín. Ahí. Estás cómodo. Voy a poner el suerito por dentro. Aquí en el agujerito, como veis. Le agito primero un poquito para agitar. Para activar las partículas. Te lo conecto a tu ombliguito pequeño. A ver, que no sé por qué hoy me salgo tanto del plano. Lo conectamos a su ombliguito. Y te dejamos aquí. Reposar durante tres días. Vendré todos los días a cogerte un poquitito y a chucharte. Pero de momento ahí te quedas. Así que tu hermanito, Piscilo y yo nos despedimos. Ay, que te seco la carita. De nuestros amigos colorines. Hasta la próxima semana. Darle amor al vídeo. Ya sabéis, os leo y os respondo a todos los comentarios. Hasta la semana que viene, colorines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!